Desconcertados y bajo el temor de ser sujetos a cuestiones legales afirman encontrarse campesinos de José María Morelos que fueron incorporados en el millonario desvío de recursos por parte de la extinta dependencia CEDARU Marcelo Potpat, uno de los campesinos afectados, remachó que desde la última notificación por miembros de la Secretaría de Gestión Pública no han vuelto a ser informados sobre qué procederá con ellos o si el gobierno pretende actuar pero no en contra de ellos sino con los responsables directos Ojalá que Contraluía Social del Estado culmine su trabajo porque visitó comunidades que supuestamente fueron usados sus expedientes para proyectos productivos que nunca recibieron Esos ejidos, entre ellos el ejido Tabasco, tengo entendido que varios de la zona de Saban, igual de la zona de la zona mecanizada, igual Naranjal, Oton y varios Entonces hay una inquietud entre esa gente que ya saben que sus nombres fueron usados para ciertos proyectos productivos que nunca recibieron los recursos Esa gente nunca recibió los recursos Entonces se hacen la pregunta, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con esos recursos que supuestamente salieron a nombre de esos productores? Creo que es muy apto para consumir y para que no se desaparezca tenemos que seguir conservándolos Pero me hablaste de... Puso en relieve que son más de 500 los campesinos del municipio los que se han visto afectados y que hasta el momento carecen de información Solamente viven bajo temor de ser sancionados El principal temor, dijo, es que muchos campesinos pudieran perder su patrimonio y todo por tener que devolver algún recurso que ellos jamás recibieron por concepto de proyectos fantasmas Para Canal 10 informó, Juan Ojeda ¡Suscríbete al canal!